Preguntamos a los famosos de Premios Tu Mundo qué les enloquece de un hombre o de una mujer y después de ponerles en un aprieto, de sorprenderse y de pensarlo dos veces esto es lo que nos contestaron Obviamente me gustan unos ojos bonitos, me gustan obviamente unos bonitos senos pero creo que a mí lo que me mata, lo que me mata es la inteligencia y el talento que sean cursis, me encanta que sean cursis y que sean románticos y que me hagan cartitas y que me den flores un hombre me vuelve loca su sonrisa y su carisma y su positivismo y toda su espontaneidad que a mí como hombre lo que me vuelve loco es el olor de mi mujer lo que me vuelve loca de los hombres es la timidez la timidez, con un buen perfume, estamos en problemas mi gente ay, me vuelve loca de un hombre su dulzura me encantan las pompas de la mujer, me encantan las pompas y lo segundo, me encantan cuando me saludan, básicamente que sea sincero, que sea detallista, que me dé masajitos, que me baile bien que sea atento, que sea seguro a mí me gusta un hombre que sea inteligente, porque después la belleza a todo el mundo se le acaba y hay que conversar, pero sobre todo me fijo mucho en lo físico, en los dientes su simpatía, su picardía no, 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 estoy soltera desde Miami, Mezcal Entertainment ¡Gracias! 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 ¡Gracias!